Bienvenidos nuevamente a esta nueva charla de tópicos candentes de la tributación argentina. Esta es la última charla de este ciclo, al menos provisoriamente, a menos que surja algún nuevo tópico que siempre es posible en la Argentina. En esta ocasión el tema es la tributación internacional y tenemos el honor de contar con el director académico de la maestría, Eduardo Weistrocki, que además está realmente a larga distancia porque se encuentra en Londres en estos momentos, y también otros dos profesores de la materia, que ellos sí están en Buenos Aires, Joaquín Kersman y Vanina Nazar. Muchas gracias Eduardo, Joaquín y Vanina por haber aceptado la invitación a hablar de tópicos candentes en materia de derecho tributario internacional. Bueno, les cedo la palabra. Max Emiliano, muchísimas gracias por esta oportunidad que nos estás dando a Vanina Nazar y a Joaquín Kersman. La propuesta es concentrar nuestra presentación de la siguiente manera. Querríamos comenzar refiriéndonos en pocos minutos a una nueva área de estudio en la maestría en Derecho Tributario y en el ELEM Derecho Tributario que hemos creado justamente en el área de Derecho Tributario Internacional y arregló seguido nos proponemos focalizarnos en uno de los problemas centrales del Derecho Tributario Internacional en Argentina y en el planeta Tierra, como es precios de transferencia. Con ese propósito en mente, Joaquín Kersman va a comenzar presentando un caso complejo a modo de ejemplo para poner en evidencia de qué estamos hablando cuando hablamos de precios de transferencia. Luego, Vanina se va a referir a los principales aspectos modificatorios de la reforma tributaria argentina en esta materia. Y finalmente, yo voy a hacer un análisis estratégico mundial de regulaciones y disputas en la Argentina en el último siglo, teniendo como decía como marco lo que advierto a nivel mundial. Así que creo que ya estamos en condiciones de empezar con el primer de los dos tópicos, que es esta excelente noticia que hemos creado una nueva área de estudio en Derecho Tributario Internacional. Está integrada por estas materias, Derecho Tributario Internacional que Joaquín y yo damos. Luego, Sistemas de Tributación Internacional, Tópicos Avanzados. Ahí se encuentra como profesor Mariano Bracchia y tiene foco en tributación del comercio digital. Luego, el curso Convenios para Evitar la Doble Imposición, en donde Vanina Nazar es una de las profesoras, que es ver la red de convenios argentina, usándola como caso de estudio. Luego, los tributos y procedimientos al dinero. Y, finalmente, el curso de información. Una cosa que me parece remarcable de estas materias es que son ofrecidas por una cuidada combinación de profesores que son economistas, contadores y abogados. Destacados profesores del sector público, como Vanina Nazar, que es una prominente funcionaria de la AFIP, y Joaquín Kersman, que hoy es el director para América Latina de Adidas. Tanto Vanina como Joaquín fueron mis alumnos hace años y hoy son, bueno, estrellas, tanto en el sector público como en el sector privado, que creo que es una muestra creíble del impacto que tiene esta educación italiana en personas con el talento de Joaquín y Vanina. Ahora es momento de empezar el tópico candente, que es precios de transferencia. Y aquí paso la antorcha a Joaquín para que nos presente un caso complejo. Joaquín. Bueno, muchísimas gracias Eduardo por tus palabras. Me gustaría, quizás, antes de adentrarnos en el ejemplo propiamente, reafirmar y quizás explayarme brevemente sobre el escenario actual en materia de tributación internacional. Porque lo hemos conversado con Vanina y con Eduardo, es un momento realmente extraordinario y quizás único en muchísimos años, ¿no? El que estamos viviendo. Por un lado, por todos los cambios que tenemos en puerta, toda la incertidumbre que hay a nivel global sobre hacia dónde se dirige la materia, pero por otro lado también, como siempre digo en nuestro curso, creo que es un momento fundacional, ¿no? Donde se abren puertas para nuevos jugadores y al mismo tiempo se derriban y se crean nuevas circunstancias que nos obligan a adaptarnos muy rápidamente. Entonces, creo que quizás desde 1920, momento en que se creó toda la estructura de tributación internacional, es posible que no, que no hayamos vivido un momento semejante desde entonces y con todo lo que esto significa. ¿A qué nos referimos con esto? Básicamente, entre otros muchos ejemplos, vemos todas las acciones BEPS que están siendo implementadas a nivel global por los países. Un caso concreto es la obligación de reportar en lo que se llama el Country by Country Report, que ya está vigente en más de 80 países. Vemos también el Multilateral Instrument que de un plumazo y en un solo día modificó más de 3.000 convenios de doble imposición, ya es una realidad y está vigente en más de 100 países. Todo esto simplemente grafica lo que señalaba, ¿no? Creo que es importante a modo de resumen tener en cuenta cuáles son los pilares BEPS. Por un lado, tenemos la obligación de ser coherentes, tenemos la obligación de sustanciar o de tener una sustancia subyacente a cualquier estructura fiscal y tenemos la obligación de ser transparentes en nuestras planificaciones fiscales. Esto que parece tan básico es algo que quizás no se había dicho con total certeza hasta este momento y por eso lo reafirmo, ¿no? Creo que ha cambiado muchísimo la manera de pensar la materia tributaria internacional. Por último, a la luz de todo esto, nunca debe perderse vista el tema de que actualmente las autoridades fiscales tienen acceso a muchísima información, que esa información se intercambia en muchos casos automáticamente o puede obtenerse de manera relativamente simple y que acompaña a esto la posibilidad de muchas veces en tiempo real poder digregar esa información y contar con toda la información necesaria sin mayores esfuerzos. Entonces esto hoy es una realidad a la que obviamente debemos considerar y que de alguna manera debemos también adaptarnos. Entonces en este breve raconto del marco en el que nos encontramos, a mí me gustaría comentar este ejemplo, que no es más que uno de otros ejemplos, que vemos durante nuestra materia de tributario internacional y que es algo muy habitual en Latinoamérica, ¿no? Vemos una compañía multinacional donde básicamente tiene distintas funciones disgregadas a lo largo de muchas jurisdicciones. Cada una de estas funciones y jurisdicciones en general comprenden una o más entidades legales y una parte de toda esta cadena de valor se encuentra en alguno de nuestros países, sudamericanos, latinoamericanos, como también en otros países globales. Entonces podemos ver ahí que tenemos la función de la gestión de la marca, con importancia que eso puede tener para la compañía, la investigación y el desarrollo en una jurisdicción distinta, la manufactura y el suministro o logística vinculado con el producto y por último tenemos el marketing local y la distribución del producto que podría ser en Argentina, como también podría ser en cualquier otro país. Todo esto sumado genera en el grupo multinacional un margen operativo. Ese margen operativo nosotros en este ejemplo lo llamamos X, básicamente va a depender de la industria a la que nos refiramos y de la compañía y va a sufrir fluctuaciones también a lo largo de los distintos años. Pero lo importante a efectos de nuestro análisis es que ese margen operativo X debe asignarse a las distintas funciones y entidades legales cumpliendo con lo que se conoce como precios de transferencia. Es decir, cada función en relación con su riesgo, en relación con las tareas realizadas, en relación con el complejo industrial que tengamos en cuenta, va a tener que ser retribuida. Y la suma de todas esas retribuciones va a tener que sumar el margen operativo del grupo. La realidad es que esto es una manta corta. O sea, cada jurisdicción va a pelear por la asignación de su base imponible y la compañía va a tener que determinar esa asignación de base imponible en base a las normas internacionales que existen en materia de precios de transferencia y tributación internacional. Pero la realidad es que muchas veces esa asignación va a ser cuestionada por las distintas autoridades. Entonces, Eduardo, si podemos pasar a la siguiente. Como podemos ver aquí, es posible, y si nos enfocamos por un segundo únicamente en la última función, la de la distribución local, es posible que la autoridad fiscal del país donde se encuentra esa distribución no comparta el margen operativo que se le asigne a esa función. En este caso sería seguro. Y eso puede terminar significando algún tipo de ajuste o puede terminar significando una auditoría y una discusión al respecto donde muchas veces es importante poder mostrar todo el mapa que hay subyacente a esa distribución o esa actividad local y mostrar también el cumplimiento de los estándares y normas que existen en materia de asignaciones de bases, de precios de transferencia y lo que ha establecido BERS. Lamentablemente en esta manta corta donde se reasigne parte de la base al distribuidor local, básicamente vamos a tener o una doble imposición porque no hemos efectuado ningún ajuste en las otras jurisdicciones o vamos a tener que de alguna manera llegar a un ajuste simétrico en las demás jurisdicciones que muchas veces es complejo y que el sistema internacional en ocasiones no acompaña. Puede existir alguna disposición en materia de convenios y demás pero muchas veces es difícil accionar las disposiciones. Entonces, si pasamos a la siguiente, lo que vemos es que una vez que se ha planteado un cuestionamiento, por ejemplo, y siguiendo con lo que hablábamos en el país de la distribución, es probable que las autoridades fiscales tengan la información o requieran la información sobre cuáles han sido los márgenes operativos en relación a la competencia o empresas comparadas. Es lo que generalmente contiene un estudio de precios de transferencia. Y esto no tiene otro objeto más que graficar cuáles podrían ser en el caso de una distribución local esos márgenes y hemos asumido que esta distribución, en el ejemplo que estamos dando, es una distribución de riesgo completo, lo que se suele conocer como riesgo completo. Es decir, que la compañía distribuidora en el país final o mercado asume todos los riesgos vinculados con ese mercado, desde el cambiario hasta los costos y fletes de traslado, la importación del producto, es decir, es realmente tratado como si fuera un tercero independiente que se encarga de la distribución. Y es por eso que su margen de utilidad fluctúa como estamos viendo debajo. Hay periodos en los que está levemente por debajo, como podemos ver el primero. Hay periodos donde está significativamente por debajo, como fue el año 2012, con un rendimiento del 4,15% negativo. Y hay periodos como fue el último año bajo análisis, que es el 2016, donde están significativamente por encima del rango intercuartil, con un 12.49%. Lamentablemente, el fisco podría, mirando este mapa, cuestionar algunos periodos. Decir, bueno, yo no comparto la posición del 2012, del 2010, y no compensaría el resultado cuestionado con los años extraordinarios, como pudiera ser el 2016. Entonces, estas son situaciones que las compañías multinacionales, de alguna manera tienen que prever, tienen que anticipar, y tienen que buscar alternativas. Y a la luz de las acciones BEPS que estamos viendo, la realidad es que los fiscos tienen muchísimas más herramientas, y están estableciendo nuevas normas, como para eventualmente cuestionar situaciones como las que tenemos frente a nosotros. Eduardo, pasamos a la siguiente. Creo que queda una más. Entonces, una opción que podría eventualmente analizarse, y como estructura también de distribución, es que básicamente el distribuidor local, en lugar de tener una estructura donde asume todos los riesgos, como señalábamos, tenga un riesgo limitado. Es decir, su función, en condición de parte vinculada, estaría limitada a la mera distribución del producto en el país en cuestión, y no asumiría toda una serie de obligaciones financieras y riesgos asociados, que de alguna manera incrementarían la fluctuación de su resultado. Por ejemplo, podría no asumir el riesgo cambiario, comprando el producto en moneda local, podría no asumir el riesgo del traslado y logística vinculado con el producto, e incluso en algunos países podría no hacer la importación del producto. Es decir, comprar el producto onshore y meramente estar obligado a distribuirlo. Entonces, como contraprestación por esta función limitada, su compra del producto va a ser por un precio que incluya ese riesgo. Es decir, va a comprar el producto a un precio que va a comprender todas las funciones que de alguna manera han sido delegadas en otras partes del grupo multinacional, y que le permita al distribuidor tener un margen operativo acorde al riesgo que corre, que probablemente va a ser un margen mucho menos fluctuante, y que de alguna manera va a permitir que no se vean esos efectos yo-yo que veíamos en el gráfico anterior. Entonces, esto es un poco lo que estamos planteando como una alternativa a analizar. Pasando, pasemos a la siguiente, no, la que viene atrás. Esta. No, quedaba una más. Una más, otra más. Entonces, no, una menos. Gracias, Eduardo. Entonces, algunas consideraciones finales al respecto. Por un lado está el tema del margen operativo que veíamos versus comparables. Obviamente, en los distintos escenarios, es decir, riesgo completo contra riesgo acotado, vamos a tener distintos comparables. El margen operativo va a ser otro, la fluctuación va a ser otra. Estos son algunos de los temas que deberían analizarse en materia de precios de transferencia para determinar qué modelo queremos utilizar. Debemos también prever que si se cambiara de modelo, de alguna manera puede obligarse a la parte local a recibir una indemnización por la pérdida de algunos de sus riesgos y las limitaciones en sus funciones. Esto es lo que establece la OECD en sus comentarios y debiera, obviamente, tenerse en cuenta. Está muy vinculado a lo que estamos charlando, el tema del timing y los cuestionamientos que podrían existir a una estructura existente o nueva. Es decir, no es lo mismo planear esto desde el momento cero a hacerlo cuando la estructura ya está vigente. Va a haber un impacto aduanero y agrega al impacto aduanero el impacto cambiario, especialmente en países donde los controles cambiarios son estrictos, como podemos ver en Argentina. Y por último, vamos a tener que analizar con detenimiento cuál es el soporte documental y cómo le vamos a dar un marco legal a las funciones y riesgos que se asignan a la estructura. Esto es un poco y muy resumidamente lo que vemos en general en el curso con mayor detenimiento y profundizamos con mayor detenimiento. Pero queríamos darles un ejemplo del tipo de situación que suele analizarse. Con esto termino. Bueno, empiezo un poco con... Queríamos referirnos un poco a los principales aspectos de la reforma tributaria en materia de precios. Antes, bueno, me sumo a los agradecimientos. Gracias Eduardo, Joaquín y Maximiliano por invitarme a participar y hacer esta presentación, aunque resumida, como él dijo, un tema súper importante y actual. Si querés pasar a la siguiente. Un poco la idea era primero, digamos, mostrar esta pirámide normativa y empezar por hablar de la reforma tributaria, que si bien ya tiene unos años, allá por diciembre del 2017, tuvo impacto en casi todo el ordenamiento tributario, mayormente en la ley de impuestos a las ganancias y sobre todo en lo que es el régimen de precios de transferencia, fue modificado sustancialmente. Y como decía Joaquín, un poco ayornándolo a lo que es las conclusiones del plan B. Se incorporan fundamentalmente los resultados de las acciones 8 a 10 y la acción 13, que como él mencionaba, es una acción que fue un estándar mínimo y que todos los países, como Argentina y los del marco inclusivo, los del marco inclusivo, perdón, debieron incorporar en su normativa estas reglas nuevas o estándares mínimos. La ley, como decía, de ganancias fue modificada sustancialmente con el texto ordenado 2019, a partir del artículo 17, y ahí fue recogiendo todas modificaciones sustanciales que fueron delineando de alguna manera un régimen distinto en precios de transferencia. Lo siguieron una serie de decretos a lo largo del 2018 y 2019, anecdóticamente todos en diciembre, como para alegrarnos, en los últimos días del año. Y finalmente, para mencionar también las resoluciones de AFIP, una sobre todo muy esperada, la 4717, que si bien tardó bastante en salir y reemplazó una RG que ya tenía casi 10 años de vigencia, que es la 1122, generó un procedimiento distinto de consulta pública en donde la comunidad de negocio, de alguna manera, y la académica pudieron participar en la elaboración de esta RG, y que entiendo que la publicada es una versión mejorada de la que fue sometida en su momento a consulta pública. La completan, este cuerpo normativo, la resolución que se dicta casi concomitantemente con la suscripción por Argentina del acuerdo multilateral de autoridades competentes para el intercambio del informe país por país, en donde ahí, digamos, la AFIP recoge lo que tiene que ver con la presentación del country by country. Y un poquito más tarde, la RG 4653, que esta es la que establece el registro, como vamos a ver un poquito más adelante, de los contratos por operaciones de exportación de commodities, y que a su vez recepta la información de otra resolución, que es la del Ministerio de Agricultura, que tiene que ver con las declaraciones juradas de ventas al Estéreo. Si querés pasar a la siguiente, Eduardo, gracias. Bueno, ahí un poco la idea era pensar y tener en claro cuál era el ámbito de aplicación de los precios de transferencia. Hablamos de transacciones transfronterizas, lo que hace la reforma es adecuar fundamentalmente el artículo 17, que es el que enmarca el régimen de precios de transferencia, incorporando las transacciones realizadas con sujetos radicados en jurisdicciones no cooperantes y de baja o nula imposición, como no ajustadas entre partes independientes y también efectos de equiparar los precios de transferencia para operaciones entre sujetos vinculados y no vinculados. Y ahí un poco lo que nos trae es el concepto de vinculación económica, las pautas para establecer esa vinculación, el artículo 14 del decreto reglamentario recoge los supuestos especiales de vinculación que ya traía la 1122 y fundamentalmente otro cambio significativo tuvo que ver con especificar la definición de las jurisdicciones no cooperantes, de las jurisdicciones de baja o nula tributación, se cambia el criterio, se pasa a una lista negativa versus la lista positiva que veníamos teniendo y finalmente, pese a un parate que se cubrió dando vuelta el listado anterior, finalmente se listan en el artículo 24, 95 jurisdicciones no cooperantes, estableciéndose que la AFIP va a informar al Ministerio de Economía la actualización que pudiera tener este listado. En algunos aspectos de fondo que merecen la pena resaltar, se prevé la utilización por parte del fisco de índices y coeficientes para la fijación de precios de transferencia, cuando no pueda establecerse con precisión la ganancia de cuenta argentina, el decreto reglamentario acá lo que aporta es que estos índices que vaya a fijar el fisco tienen que seguir los principios de precios de transferencia, se faculta fijar este tipo de índices en el caso de exportación de commodities. En cuanto a los métodos, la novedad fundamentalmente viene dada por la posibilidad de utilizar otros métodos y una suerte de método residual de división de ganancias, aunque no lo nombra tal cual, esto es más que nada fundamentalmente cuando los métodos tradicionales no son los más adecuados para evaluar estas operaciones, fundamentalmente también vale decir que se aplican más que nada al caso de activos intangibles o activos valiosos y únicos en el caso de otros métodos para los activos financieros que no presenten cotización o transacciones comparables, pero se mantienen lo que ya venía del régimen anterior, los métodos tradicionales que son los cinco métodos que planteaba la OVNI. Un capítulo fundamental y que eso sí ha traído no solo debate, pero sí mucha tinta vertida, es el tema de las operaciones de comercio exterior a través de intermediarios internacionales. Acá fundamentalmente lo que se hace es mucho hincapié en el tema del análisis de sustancia de ese intermediario y de la remuneración que percibe. Se establece todo lo que tiene que ver con el análisis funcional, la sustancia e incluso se establece que el fisco va a poder recalificar la operación en función de esa evaluación. Y sí, lo que se ha percibido es la dificultad práctica que implica acceder a este tipo de información funcional en el exterior. Como mencionaba antes con el registro, para la exportación de commodities, acá la novedad viene dada por el hecho de la posibilidad de excluir el sexto método, en la medida que esté registrada y que ese registro sea correcto y no deficiente, se está al precio pactado y no al precio de la fecha de la carga de la mercadería. Y eso sí ha sido una novedad y ha sido un poco el debate que se ha generado en la OCDE respecto de la utilización del sexto método. Se traen al reglamento varias definiciones que tienen que ver con la definición de bienes con cotización, el valor de cotización, lo que tiene que ver con la registración electrónica de las operaciones, cómo debe ser oficializada en cuanto a forma y plazos, según lo que estableció la FIP en la RG 4717. También en el análisis de comparabilidad hay diferencias con respecto al régimen anterior. Si bien se describen los factores de comparabilidad que ya estaban, la novedad viene dada porque se contienen los pasos a seguir para realizar el análisis funcional que los trae la guía de precios de la OCDE y eso sí fue una novedad en la incorporación en la normativa. El decreto vino a traer también expresamente cómo vamos a interpretar y aplicar las normas de precios, establecen cómo hacer el análisis funcional, la selección de comparables, la delineación de la transacción, se brindan precisiones que tienen que ver con el análisis de riesgos, se indica que los comparables internos son los que se van a considerar prioritarios. Quizás otro cambio también a mencionar, y voy rápido para no ocupar tanto tiempo con estas cuestiones que hacen más que nada la normativa, es el establecimiento del rango o magnitud del mercado, y ahí sí hay una novedad porque si bien se mantiene la aplicación del rango intercuartil, lo que se modifica es la regla de ajuste y se va a estar al valor de la mediana, abandonándose si se quiere el incremento o la disminución en un 5%. Y algo que me parece que sí va a generar bastante debate, es por un lado la novedad que trae en lo que son las reglas de evaluación de las operaciones en materia de servicios, de intangibles y de reestructuración de transfronteriza de negocios, incluso de operaciones financieras, dos temas estos que me parece que van a generar y van a tener grandes implicancias en un escenario post-COVID. En materia de servicios e intangibles sí hay todo un capítulo novedoso, buscó también acercarse más a los lineamientos SOFDE, el tema de servicios es un tema que está teniendo y va a tener mucho peso, y el análisis de esas transacciones, si bien es una normativa que no es todo lo detallada que podría ser en materia de servicios e intangibles, buscó incorporar bastantes novedades en ese sentido, sobre todo teniendo en cuenta el enfoque que se debate ahora de los intangibles de difícil valoración. Y algo que también, si querés, Eduardo, en la otra filmina, algo que ya mencionó un poco Joaquín, tiene que ver con la documentación, y ahí, como mencionaba, el tema de la documentación, la ley busca adoptar lo que fue la Acción 13 del Plan BEPS, con el estándar mínimo, lo que fue el informe país por país, y si bien la Argentina ya venía, teniendo su normativa, al tema de la documentación, sobre todo el informe local, acá lo que se busca es aportar mayor información, se busca una mayor transparencia por parte del contribuyente, y hacerse, a su vez, el pisco de mayor información, para su uso de acuerdo a lo que viene establecido por la Acción 13, es decir, no para específicamente un ajuste de precios, pero sí, digamos, para evaluar estas operaciones en cuanto al riesgo que pudiesen implicar. la FIP sacó la RG4130, en su momento recogió el informe país por país, y quizás acá, lo que se espera, y esperemos que suceda pronto, es el acuerdo con Estados Unidos, que va a permitir el intercambio del reporte país con esa jurisdicción. Y por último, sí quisiera, digamos, mencionar muy someramente, la ley de reforma tributaria, también incluyó y tuvo impacto en la ley de procedimiento tributario, incorpora el título cuarto con dos herramientas que han buscado reducir, o buscan reducir, si se quiere, las controversias en materia de precios de transferencia, en línea también con la práctica internacional, y son la reglamentación que se hace del procedimiento de acuerdo mutuo que está previsto en los convenios de doble imposición. Si bien, digamos, los convenios que Argentina firma tienen un artículo 25, según el modelo ONGRE en general, que establecen este procedimiento amistoso, lo cierto es que faltaba la reglamentación en Argentina, se estableció en línea con la Acción 14, que también es un estándar mínimo del Plan BEPS, se reglamentó este procedimiento, fundamentalmente lo que se quiso también es regular la interrelación con los procedimientos que establecía propiamente la ley de procedimiento. Quizás alguna falencia tiene que ver con la suspensión, que no está prevista, pero en general se buscó establecer pautas claras que tuviesen que ver con la posibilidad de presentar ante el Ministerio de Economía un procedimiento de acuerdo mutuo. Y por último, algo que, si bien es una novedad y no está operativa, son las determinaciones conjuntas de precios de operaciones internacionales, lo que se conoce como los APAS, se incorpora en la ley la posibilidad de celebrar este tipo de determinación con el fisco, que tenga un resultado vinculante, aunque como digo, no está operativo, falta que la FIP reglamenta este tipo de procedimientos, que establezca el segmento de negocios a los cuales aplicarlo, las normas, plazos, condiciones, forma de hacerlo, pero digamos, sí, me parece que es una novedad, que es un paso adelante en la inclusión de este tipo de instrumentos o de herramientas que tienen que ver con la certeza fiscal en la aplicación del precio de transferencia, que es hacia donde me parece va el debate y la práctica internacional. Bueno, para terminar esta presentación, lo que propongo acá es algo extraordinariamente ambicioso, espero poder cumplir lo que prometo acá, que es ofrecer un análisis estratégico mundial de las regulaciones y disputas en la Argentina en el último siglo. Voy a argumentar que, bueno, esto llamado al principio del operador independiente, que está en la regulación, o fue propuesto por primera vez por Estados Unidos en 1925, está en la regulación propuesta por Liga de las Naciones desde 1933 y fue incorporado en el Derecho Argentino desde 1935. Da la impresión que se trata de un principio que está ahí y es el mismo un siglo después, pero creo que no es así. Creo que en realidad hay cuatro versiones, de igual manera que está el iPad 1, el iPad 2, el iPad 3, el iPad 4, creo que algo análogo sucede con el principio del operador independiente. Hay distintas versiones de esta regulación. Y esto lo descubrí en el contexto de escribir mi primer libro de Cambridge University Press. Lo que hicimos es, bueno, crear una red mundial de especialistas a las que le hice, bueno, unas siete preguntas. Nos reunimos en Londres tres veces, una por año. Y al final de la última reunión, me acuerdo cuando el último que se fue fue el experto de Tokio, se metió en el ascensor, mi oficina queda en el séptimo piso en Londres, se cerró la puerta del ascensor y me encerré mi oficina y dije, Eduardo, sería buenísimo poder concentrar estas siete mil páginas en un gráfico. Bueno, fui a un pub como para inspirarme. Y al volver del pub empecé a hacer gráficos que trataran de sintetizar la evolución de la resolución de disputas de precios de transferencia en el planeta Tierra durante un siglo. Y después de tirar a la basura muchos posibles matrices, llegué a esta conclusión. Esta es la matriz que creo mejor refleja estas siete mil páginas de información. El cuadrante inferior de la izquierda representa el momento, digamos, previo al surgimiento de las firmas multinacionales, cuando no existían firmas multinacionales. Entonces, no existía disputa de precios de transferencia y no existía principio del operador independiente. Eso es etapa uno. La etapa dos es cuando empiezan a surgir las primeras disputas definidas de modo amplio, sin regulación. Aquí es, por ejemplo, en Argentina, cuando Lisandro de la Torre, en 1934, en el Senado de la Nación, protestó oficialmente contra el modo en que una firma británica alocaba la base imponible en Argentina. Y cuando él estaba haciendo esta protesta pública desde su banca en el Senado, su compañero de banca, también de Santa Fe, es asesinado. Alguien apunta para matar a Lisandro de la Torre, falla y mata a su vecino. O sea que el comienzo es trágico. Hay una película que se llama Asesinato en el Senado de la Nación, que está en YouTube, que refleja esto que hoy se llamaría, bueno, un conflicto sobre precios de transferencia. Porque el accionista controlante de la empresa británica en cuestión, Lord Bestie, decía en la House of Commons, en el Reino Unido, que pagaba impuestos en Argentina, y en Argentina decía que pagaba impuestos en el Reino Unido. Y en realidad, no pagaba impuestos en ningún lado, ninguno de estos dos países, sino que, más bien, era dirigida a su empresa desde Liechtenstein. Entonces, esta tragedia, que originó, como decía, este asesinato, hizo que el patrón evolutivo se moviera al Estado III. Al Estado III, que es, por ejemplo, cuando Estados Unidos, sobre la base de una regulación propuesta por la República de Weimar, en Alemania, llamado hoy Principio del Operador Independiente, antes de que asumiera Hitler, porque Hitler derogó esa regulación del Principio del Operador Independiente, tan pronto pudo, en 1933, en Alemania, de 1932, había un chico, Seligman, que estaba de intercambio en Alemania, y ese Seligman se convirtió luego en profesor Seligman, una prominente académico de Columbia University, quien persuadió al Congreso de Estados Unidos que incorporara este principio del Operador Independiente como regulación norteamericana para lidiar con el problema de precios de transferencia. Entonces, el Stage III, o etapa III, representa el momento en que Estados Unidos, por ejemplo, introduce su derecho doméstico, el AMLENC Standard, y en un principio no había disputas, porque era fácil encontrar comparables. Un elemento crucial, como sugiere la presentación de Vanina Nazar, es que el AMLENC Standard, y también la de Joaquín Kersman, presuponen la existencia de comparables. Y eso se configuraba, era fácil encontrar comparables, en, por ejemplo, Estados Unidos, en el periodo que transcurre entre 1925, diríamos, aproximadamente, 1963, que es cuando surge por primeras en el planeta Tierra, en Estados Unidos, la primera disputa surgía justamente por la ausencia de comparables, en el contexto del caso Nestlé, que involucra a Estados Unidos y a Suiza. Entonces, ahí se produce el primer shock externo, de origen tecnológico, que es el surgimiento del comercio internacional de intangibles. Entonces, el sistema regulatorio se mueve a este Stage IV, o etapa IV, que consiste en la ausencia de litigios, y la ausencia de procedimientos innovadores para resolver precios de transferencia como MAPS o acuerdos mutuos al que se refería Vanina. Esto es, llamémoslo, un buen café italiano con la autoridad fiscal local, que consiste en negociar en el contexto secreto que una firma multinacional negocia con la autoridad fiscal local, cómo encontrarle la vuelta para aplicar el AMNA estándar cuando no hay comparables claros. en algún momento ni un buen café italiano fue suficiente para que la firma multinacional y la autoridad fiscal local encontraran una solución. Entonces, el sistema se mueve al Stage V, esto es, etapa V, en donde son los jueces quienes resuelven, tienen el poder de decidir cómo miércoles aplicar el principio del AMLA en la ausencia de comparables en un contexto de ausencia de acuerdos mutuos. Entonces, acá, los reyes, los que deciden cómo miércoles alocar la base imponible son básicamente los jueces. El sistema posteriormente se mueve al Stage 6 cuando la mayor parte de las disputas se resuelven a través de acuerdos mutuos o MAPs y esto se produce básicamente, diría, básicamente cuando Apple decide expandirse a Australia y Apple solicita a la autoridad australiana y norteamericana un APA sobre cómo distribuir la base imponible entre Estados Unidos y Australia y eso origina, bueno, que esta idea de APA que es originalmente inventada por Japón sea adoptada por primera vez y aplicada por primera vez por Estados Unidos en su interacción con Australia y eso origina que en el mundo de desarrollo hoy la mayor parte de las disputas de precios de transferencia se resuelven en el contexto de estos acuerdos secretos Advanced Pricing Agreement que es una forma de Mutual Agreement Procedure y con el fin de inducir a que este sea el modo central de resolución de conflictos de precios de transferencia existe un riesgo creíble sobre la multinacional solicitar una APA y el riesgo es que si no lo hace va a tener un litigio que suelen ser caros en por ejemplo India es frecuente que las disputas de precios de transferencia se extiendan por un cuarto de siglo y Argentina empieza a parecerse a la India en Argentina las disputas también de precios de transferencia se extienden normalmente por más de 10 años cosa que es muy costoso y al mismo tiempo existe el riesgo creíble que si las autoridades fiscales no llegan a un acuerdo pueden perder el control de resolución si está previsto una cláusula arbitral entonces hoy por hoy estamos en esta etapa en donde la mayor parte de las disputas en el mundo desarrollado se resuelven mediante APAS y en este contexto se produce un shock un nuevo shock que es un shock de carácter geopolítico que es que India y China no están contentos con el principio del operador independiente amenazan de modo creíble a la G20 y a la OSD que van a abandonar la tecnología de la OSD si no se hace algo para modificar esta regulación llamado principio del operador independiente el G20 y la OSD tiemblan ante el escenario de que India la futura potencia mundial se vaya de esta tecnología y como sugería Joaquín el G20 le pide formalmente a la OSD que invente un nuevo marco regulatorio que está en discusión en el contexto en el contexto de BEPS 1 y fundamentalmente BEPS 2 y hoy por hoy estamos en este momento de gran incertidumbre sobre cuál es el futuro de la regulación entonces una vez que llegué a la conclusión durante esa larga noche de invierno en Londres que este podía ser una matriz que explicara el patrón evolutivo de la evolución de regulaciones y disputas a nivel planeta de la tierra digamos que esto es la parrilla le puse carne a esta parrilla y esto refleja bueno el patrón evolutivo de regulaciones y disputas de transferencias en Canadá China Japón Reino Unido y Estados Unidos como ven es asombrosa la convergencia planetaria en el sentido que todos los países fundamentalmente siguen el mismo llamémosle via crucis esto es el mismo camino en este patrón de resolución de disputas de transferencias bien que con una diferencia importante mientras el Reino Unido y Estados Unidos tardaron casi un siglo en transcurrir este via crucis del patrón 1 al patrón 6 China tardó 29 años claro China se acopló a la economía mundial básicamente a comienzos del 80 y lo que hizo fue copy-paste copió y pegó la regulación entonces vigente entonces lo que Estados Unidos y el Reino Unido consumieron 100 años de nacer China lo hizo en 29 años y hoy con India buscan patear el tablero y solicitar una nueva regulación y todavía no sabemos cuál será entonces ahora es momento de poner Argentina en esta matriz lo que vemos acá acá bueno es la matriz de India Brasil y Argentina es que Argentina empezó esta matriz en 1932 cuando trasplantó del Reino Unido el impuesto a las ganancias aquí es cuando explota la primera disputa en el contexto de Lisandro de la Torre y el asesinato en el Senado de la Nación luego es incorporado curiosamente en el derecho doméstico de Argentina en 1943 digo curioso porque en la mayor parte de los países el principio de operador independiente se incrusta primero en la red de tratados y después se filtra el derecho doméstico en el caso de Argentina como Argentina era una potencia mundial a comienzos del siglo pasado se incorpora primero en el derecho doméstico y después sube al Tax Treaty Law y de este estándar perdón este Stage 3 pasa al Stage 5 directamente en donde bueno las dos olas de disputas grandes de precios de transferencia en Argentina son básicamente los jueces quienes resuelven estas disputas todavía Argentina no ha llegado a la etapa de Advanced Pricing Agreement porque como con tanta claridad Manila Nazar lo explicó ya está en la legislación argentina el APA el sistema de APA pero no se han implementado APAs por el momento es una regulación que está por ser reglamentada en el futuro cercano mi hipótesis es que tan pronto Brasil haga su primer APA Argentina va a tener que hacerlo poco después por bueno la competencia que existe entre Brasil y Argentina dentro de América Latina ok así que yo creo que esta matriz refleja cómo ha evolucionado a nivel Argentina en el contexto planetario en los últimos 100 años el modo de resolución de disputas de precios de transferencia ahora yo creo que es momento de poner nuestra atención en disputas de precios de transferencia en el contexto de otras disputas de transferencia de derecho tributario internacional y para eso me muevo la última parte de mi presentación lo que está implícito en lo que viene ahora es una convicción fuerte que tengo que es que el derecho tributario internacional es fundamentalmente el producto de la interacción entre dos oligopolios creo que básicamente el derecho tributario internacional es el producto de la interacción entre por un lado un oligopolio colusivo que es básicamente el G20 y la OSD esto es países con mercados grandes que buscan proteger naturalmente su base imponible mediante regulaciones como las que están incrustadas en los comentarios de la OSD se trata de un oligopolio colusivo puesto que explícitamente se reúnen con frecuencia con base en París sobre cómo miércoles proteger su base imponible ahora al lado de este oligopolio colusivo digo colusivo porque se reúnen expresamente para proteger su base imponible como podría ser otro ejemplo de oligopolio colusivo es la OPEC que también la OPEC busca maximizar la protección de sus intereses creo que algo análogo sucede a nivel OSD y G20 al lado de este oligopolio colusivo de la OSD y G20 hay un oligopolio no colusivo que son básicamente los non G20 hubs estos son los hubs fiscales de baja imposición como bueno Luxemburgo Suiza Irlanda Panamá etcétera no es colusivo porque no se reúnen en ningún lugar del mundo para defender sus intereses sino que es algo implícito lo que yo veo en los últimos 50 años es que los países del G20 no se han atado como Ulises al este para evitar la tentación de de asociarse estratégicamente con non G20 hubs entonces lo que veo es que a partir de la década del 60 los países de mercados grandes como por ejemplo India ha caído digamos ante la tentación de básicamente inducir invitar a las multinacionales a que ingresen a la India a través de Mauricio entonces estos non G20 hubs funcionan como algo así como diría shopping centers esto es una plataforma de dos bases entonces de igual modo que un shopping center busca conectar clientes con negocios los non G20 hubs buscan conectar multinacionales con mercados de destino y creo que un ejemplo reciente paradigmático es el caso de Apple Irlanda en donde Apple decidió instalar una bueno una dos sucursales en Irlanda con con el fin de vender sus productos y servicios a Europa Asia Oceanía y África a través de sus dos sucursales de Irlanda lo que le permitió a Irlanda perdón a Apple estar sujeta a una alícuota efectiva de imposición durante varios años del 0,004% sobre sus ganancias en la Unión Europea entonces lo que se ha producido es algo así como una marketization del derecho tributario internacional en donde los países están dispuestos a comercializar su sistema tributario a cambio de por ejemplo la creación de fuentes de trabajo local y eso permitió que Irlanda a cambio de bajar la tasa efectiva de imposición de Apple en Europa Irlanda ofrece a cambio la creación de 6.000 puestos de trabajo en Cork esto es el oeste de Irlanda lo que viene a continuación es un mapa de disputas primero entre países G20 y luego entre países G20 y Non-G20 Hubs lo que yo veo y esto es algo que nunca nadie ha visto hasta el presente y es el objeto de estudio de mi próximo paper es que hasta la década del 50 la mayor parte de los países G20 litigaban contra los Non-G20 Hubs por ejemplo Alemania contra la isla de Man a partir del década del 60 los países G20 empiezan a litigar no contra low-tax jurisdictions sino contra otros Non-G20 Hubs entonces en lugar de que Alemania litiga contra un low-tax jurisdiction en la isla de Man por ejemplo la isla de Man empieza a litigar contra el Reino Unido o contra Francia entonces yo creo que de este patrón de comportamiento de los países G20 se infiere que estos países G20 están transmitiendo un mensaje implícito a la comunidad de inversores internacionales y ese mensaje implícito es el siguiente creo si usted multinacional entra por este low-tax jurisdiction yo no voy a litigar contra usted si entra por este país por ejemplo si entra por Mauricio quiere invertir en la India o si entra por Bélgica si quiere invertir en Corea del Sur o que entre por Suiza si quiere invertir en México hay una fascinante interacción estratégica en donde en donde los países non-G20 hubs se comportan como canales de distribución de los países que ofrecen grandes mercados esto es de igual manera que Coca-Cola usa a McDonald's como canal de distribución puesto que no es posible tomar Pepsi-Cola en McDonald's Bélgica funciona como canal de distribución de Corea del Sur o sea al final del día por el amor de Dios lo que veo es que los países están crecientemente comportándose como empresas esto es mientras las empresas buscan maximizar su market share lo que veo es que los países buscan maximizar la atracción de capitales a sus jurisdicciones y se asocian ya sea al oligopolio colusivo de los G20 countries o al oligopolio no colusivo de los non-G20 hubs ahora a raíz de las nuevas tecnologías como Zoom que nos permite comunicarnos entre Londres y Buenos Aires en este momento el surgimiento de Zoom de Internet de la liberación del mercado financiero internacional desde la época de Thatcher y Reagan hizo originado como efecto neto un crecimiento exponencial en el número de países non-G20 hubs entonces mientras en la época del 60 70 y 80 los non-G20 hubs eran básicamente 3 Suiza Holanda y Bélgica a partir de los 90 hay más de 55 y esto está creciendo de manera exponencial déjenme echar un ojea voy a simplemente para terminar ver lo que pasaba en la época del 60 y lo que pasaba en la época del 2000 para simplemente tener una sensación de que estamos viviendo esto es la década del 60 esto es la época de Yellow Sunmarine para que se ubiquen esto es bueno países G20 vamos otra vez a la década del 60 aquí Alemania ven básicamente la mayor parte de las disputas son entre Alemania y Suiza la cuestión de precios de transferencia representa el 5% de las disputas totales litigadas en la época del 60 entre G20 countries y la mayor parte de los casos ganaba el Estado for government 49% de los casos ganaba el Estado y un 43% ganaba el contribuyente ahora si comparamos si vamos ahora a a la última década disponible como ven hay muchos más disputas hay algo así como un tsunami de disputas acá entonces están los países G20 India por ejemplo lo más importante el volumen más grande de disputas está entre India y Estados Unidos se refiere en un 30% de los casos a precios de transferencia y en un 66% de los casos gana el contribuyente esto muestra por qué era necesario como lobby de India y China hacer algo para para que no ganara con tanta frecuencia el contribuyente y eso en parte explica el surgimiento de BEPS 1 y ahora BEPS 2 o sea China e India consideraron que el contribuyente estaba ganando en demasiados casos en el como ven en el universo total de disputas el 30% representa el precio de transferencia el tema más discutido en los 2000 y la mayor parte de los casos ganaba el contribuyente entonces China e India dijeron no way algo hay que hacer ahora si comparamos la interacción estratégica también en el que del 2000 entre países G20 y non G20 hubs vemos que una parte muy importante de disputas se genera entre India y Singapur y Holanda un caso un porcentaje muy importante de las disputas son de precios de transferencia y nuevamente gana el contribuyente en un número muy importante de casos 57% gana el contribuyente y 38% el gobierno esto entonces sumado con la transparencia inmediata anterior explica por qué explotó digamos China e India que como crecientes potencias mundiales no están contentas con esta regulación que no refleja de una manera adecuada según ellos creen la contribución que hacen sus mercados al PBI mundial para terminar esto es producto de un paper que publiqué y publico anualmente en Holanda que bueno lo que intento acá es hacer un mapa mundial de patrones de disputas de precios de transferencia he identificado 91 patrones y está organizado en función del índice de las OECD Guidelines que es la biblia de precios de transferencia y a cada patrón le he puesto un número de uno en adelante y un ejemplo de algún país del planeta con el fin de ofrecer el primer mapa mundial de disputas de patrones de precios de transferencia disponible en la literatura mundial con la esperanza de ofrecer la mayor claridad posible en esta área tan turbulenta este es mi último slide y ahora bueno con Joaquín Kersman y Barino Nazar estamos más que encantados en escuchar preguntas y comentarios sobre este tema gracias por favor si tienen alguna pregunta levanten la mano o mándenla por chat Eduardo yo tenía una en realidad se me ocurrían varias preguntas pero voy a hacer una que probablemente sea muy fácil que es en tu último slide ¿qué significan las diferencias de colores entre violeta y verde? ¿acá? bueno básicamente son dos capítulos importantes en realidad violeta verde y azul son tres colores distintos bueno y esto surgió mientras corría con un colega en Londres por el Southbank y el colega me dice Eduardo todo es muy lindo pero hay demasiada información ahí ¿por qué no se salgo para simplificar? entonces después de correr 10 kilómetros con este amigo dije chao una manera de simplificar es por ahí poniendo colores distintos a las disputas de precios de transferencia y aquí entonces lo que esto busca reflejar es bueno estas son nuevas tendencias las cosas que están inventando los tribunales como nuevos que es bueno disputas de básicamente Australia y la India que están innovando entonces lo azul es nuevas tendencias lo violeta se refiere a normas fundamentalmente procedimentales de OECD Guidelines y lo verde normas procedimentalmente sustantivas de los OECD Guidelines entonces lo que refleja cada color es lo que intenté hacer por pedido de este colega dividir el universo total de taxonomía de patrones entre disputas referidas a normas sustantivas disputas referidas a normas procedimentales y disputas referidas a nuevas invenciones de los tribunales en esta área no sé si esto responde Maxi Sí, sí es decir que una conclusión bastante visible es que la mayoría de las disputas son por normas sustantivas Sí Exactamente Ok y hay algunas por normas procedimentales también Sí referidas a por ejemplo esto de APA por ejemplo hablando de COVID-19 ¿en qué medida un APA firmado antes de esta pandemia puede regir durante la pandemia para el periodo de la pandemia ese tipo de disputas que surgieron en tragedias previas a la pandemia actual Y ahí tenía otra pregunta que me surgió si podés poner la de los conflictos que tiene la India en un par de slides antes ¿Acá por ejemplo? Sí justamente ahí vos habías dicho un poco antes que la India había no sé no sé si decir creado a Mauricio como una manera de llegar a la India o de conectarse con la India Correcto por lo que parece por lo que parece la India tiene bastantes más peleas o conflictos con Holanda Singapur y Suiza que se pueden considerar que están fuera de su capacidad de influencia pero también tiene un 10% con Mauricio o sea que por más que sea hasta cierto punto un país que actúa de acuerdo con la India en estos temas o al menos originalmente lo era también puede desarrollar una cierta autonomía al punto de llegar a tener un conflicto Bien super provocadora tu pregunta primero quería decir que esta información que estamos viendo es inédita en la literatura mundial me llevó nueve años recolectar esta información no es que yo la bajé a internet sino que es producto de nueve años de trabajo en todos los continentes esto es inédito y es producido en el marco de la maestría en Derecho Tributario y el ELEM en Derecho Tributario de la Universidad Torcuato de Itela esto es único en la literatura mundial respecto de tu pregunta concretamente Maximiliano hay una razón histórica de por qué Mauricio fue elegido por India como su puerta de entrada y es que Mauricio se opuso a que barcos norteamericanos pudieran estacionarse en el puerto de Mauricio antes de ir en dirección a la India cuando había una tensión fuerte entre Estados Unidos y la India Mauricio prohibió el ingreso de barcos norteamericanos entonces esta es una explicación posible por qué fue elegido Mauricio que es esta lealtad militar en la década del 50 respecto a tu concretamente de tu pregunta hay una muy larga tensión entre el poder judicial entre la corte suprema de la India y la FIP de la India están desde hace décadas fuertemente en tensión en tensión y eso origina que se origina el conflicto porque lo inicia la atención fiscal de la de la India pero en la mayor parte de los casos gana el contribuyente o sea hay disputas porque la 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 fiscal de la de la India no está contento con la locación de paz imponible a Mauricio pero al final del día la corte suprema le suele dar la razón al contribuyente entonces esto es algo así como una milonga que lleva por lo menos 50 años de una tensión muy fuerte entre la AFIP de la India y la corte suprema de la India eso creo que esa es mi respuesta a tu gran pregunta Maxi ¿se entiende? estoy viendo también que en general los casos de Mauricio los gana el contribuyente pero no necesariamente por ejemplo los casos de Holanda donde tiende a ganar el gobierno exactamente bueno ahí en parte eso eso replica lo que vos decías de la relación con Mauricio exactamente aquí el mensaje implícito es lo que hace la India a la multinacional es che invertí por Mauricio y yo te dejo tranquilo si invertís por Holanda o por Singapur ahí te voy a hacer la vida imposible hay como una asociación estratégica que bueno cuando esa asociación estratégica se hace visible es políticamente explosiva por eso la India decidió dejar de lado el acuerdo estratégico con Mauricio renegoció el tax crítico Mauricio pero hoy la puerta de entrada a la India es Singapur o sea siempre los países grandes por lo menos en los últimos 50 años tienen una puerta de entrada cuando Mauricio fue demasiado obscena la relación entre Mauricio y la India la India se vio obligada a derogarlo pero entre las bambalinas creó una nueva puerta que es Singapur hoy Eduardo hay una hay dos preguntas ahora Daniel pregunta ¿cómo puede modificar este panorama la guerra comercial entre Estados Unidos y China? Yo yo creo que la guerra comercial entre Estados Unidos y China y el posible hard Brexit Brexit duro lo que probablemente origine es no algo nuevo sino agudizar agudizar este estado de cosas o sea como ven es algo que se aproxima a un escenario de caos caos sálvese quien pueda por eso creo que herramientas basadas en la cooperación mundial en este contexto tienden a bajar porque la competencia entre países probablemente aumente no sé estoy pensando no sé el debate entre Biden y Trump hace dos noches que no se podían poner de acuerdo ni siquiera escucharse mutuamente o sea estamos viendo un momento de la humanidad de una gran confrontación que es típico según la historia de la humanidad en los últimos 200 años en periodos entre globalizaciones hay caos y hoy estamos en el periodo que transcurre entre el colapso de la tercera globalización que es la globalización de Naciones Unidas antes de que surja la cuarta globalización que es la globalización de la inteligencia artificial cuando esto sucedió entre la primera globalización y la segunda y la tercera se produjeron guerras mundiales donde murieron millones de personas espero que no mueran millones de personas en este periodo interglobalización pero yendo a tu pregunta concretamente va a ser una época turbulenta y la tensión entre China y Estados Unidos va a agudizar esa tensión que espero no se transforme en un confrontamiento militar entre China y Estados Unidos hay hay otra pregunta a todos los expositores sobre el fallo o mejor dicho el caso Molinos que está actualmente entre la Corte Suprema Nacional tiene para for the record el caso ya fue sentenciado por el Tribunal Fiscal y por la Cámara Contenciosa Administrativa Federal en ambos casos a favor del fisco respecto de un abuso de convenio de doble imposición entre Argentina y Chile la pregunta Santiago creo que es cuál es la opinión de los expositores sobre la causa esa dice si es válida el argumento de reducir al mínimo el tributo a ingresar por más que esto permita directamente no abonar impuestos Joaquín Vanina querían ofrecer una respuesta no sé Vanina si querés empezar vos o yo puedo hacer algunos breves comentarios es un tema es un tema súper actual y muy interesante en mi opinión personal tratando de ser breve para hacerles la palabra también a Eduardo y a Vanina yo creo que hay consenso internacional hoy en relación a que los convenios de doble imposición buscan evitar la doble imposición pero también la doble no imposición y esto se ve claramente reflejado por ejemplo en el multilateral instrument y algunas herramientas concretas como es el principal purpose test que es algo bastante lógico pero novedoso en el sentido de que ya la planificación fiscal cuando es uno de los principales objetivos no el principal objetivo está prohibida y es así de liso y llano el razonamiento entonces me parece que esto es un poco hacia donde nos dirigimos sin perjuicio de que la situación concreta del caso Molinos tiene sus particularidades hablamos de un convenio muy distinto a los del modelo SD o Naciones Unidas sería el modelo pacto andino un convenio que después fue derogado y reemplazado entonces me parece que ahí puede haber algunas particularidades pero sin perjuicio de esas particularidades mi opinión es que hacia donde nos dirigimos es a un lugar donde no debería existir la doble no imposición sí digamos es es uno de los fallos más esperados el dictamen de la procuradora digamos como dijo Maximiliano tenemos dos fallos a favor de fisco el dictamen de la procuradora no lo es 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 un tema complicado creo que estamos todos esperando ese fallo coincido con lo que dijo Joaquín creo que tiene que ver con un poco el entendimiento que tenemos respecto de la aplicación de la normativa de abuso interna o doméstica versus un convenio de doble imposición creo que la acción 15 de BEPS con el MLI vino un poco también y el estándar mínimo de la acción 6 a aclarar un poco esta situación aunque digamos esto a mi entender digamos ya estaba claro que se podía aplicar la normativa doméstica antiabuso pero bueno digamos vamos a ver que resuelve la corte yo estoy expectante de ese fallo también creo que el convenio después con Chile y un quizás un elemento que no ha sido ponderado con precisión es que cuando se modifica el convenio con Chile se firma también un memorando que dice cuál fue el entendimiento de los dos estados respecto de la aplicación de ese convenio y creo que es algo que no se lo merituó exactamente si sirve digamos agregar ese elemento también bien antes de ofrecer mi respuesta quería decir que Barina Lanzar hasta donde yo entiendo tuvo mucho que ver en la renegociación de ese convenio como producto de una tesis que escribió en la maestría en Derecho Tributario de la VITELA o sea fíjense el impacto en la red de convenios para evitar la doble imposición que una prominente graduada de esta carrera ha tenido yendo concretamente a la pregunta presentada por Maximiliano yo creo que hay que distinguir lo in the books from lo in action algo así como el derecho de los libros y el derecho de la acción Banina y Joaquín se han referido a lo in the books y estoy de acuerdo con ellos eso es lo in the books pero mí déjeme para ser empleado para ponerle pimienta a la discusión yo voy a poner foco en lo in action y mi apuesta es que la corte argentina va a resolver el caso Molinos como la corte suprema de la india resolvió el caso Andolan o la cámara de apelación de canadá resolvió el caso Prevost esto es a favor del contribuyente por la desesperada necesidad de atraer capitales entonces hay razones contextuales que inducen a los tribunales a interpretar el derecho de los convenios de un modo estratégico así que reunámonos hagamos un tópico candentes en 10 años o cuando se resuelve este caso a ver cuál de esas dos teorías es la que pronosticó mejor lo que sucedió yo creo que la corte argentina se va a comportar como la corte de la india y la corte cámara federal de apelación en casos sustancialmente análogos a Molinos veremos qué pasa y reunámonos de nuevo en su momento Eduardo puedo hacer una más una pregunta con respecto a la predicción esta tiene algo que ver el hecho de que el convenio ya no esté vigente con lo cual el impacto que pueda tener en futuros casos es relativamente pequeño no sé si hay otros casos similares a Molinos pendientes de resolución que yo sepa no pero podría haberlos pero igual son casos que no se van a seguir generando año tras año Manila ¿qué te parece? No yo creo que va a tener mucho impacto es cierto que digamos yo no conozco puntualmente ahora casos que digamos que estén debatiéndose de igual forma y en esa instancia en la que está hoy Molinos en corte pero creo que es de gran impacto porque de alguna manera digamos el núcleo de lo que se debate para digamos sobre todo para la FIFT va a tener mucho impacto es el primer caso es el primer caso de Taxity Shopping en América Latina digo para que se veamos porque en definitiva digamos más allá de cómo se resuelva Molinos para el caso puntual la cuestión de fondo que tiene que ver con la aplicación de esta normativa antiabuso no olvidemos que aplicaba realidad económica Molinos y cómo juega con un convenio está bien claramente en Molinos el convenio era un modelo pacto andino que no es el modelo que sigue Argentina hoy pero no obstante eso me parece que sí que va a tener gran impacto ¿Podría ser que la Corte tuviera un argumento para darle la razón al fisco distinto del que usaron los tribunales inferiores por ejemplo que el contribuyente no tenía derecho a aplicar el convenio porque no era residente en Chile bajo derecho chileno? No creo que ese sea el argumento por el cual la Corte podría darle lugar al fisco en su planteo me parece que sí hay otros argumentos como dije que podría de alguna manera torcer este dictamen de la procuradora pero no me parece que tiene que ver con la discusión de si esa plataforma era residente o no en Chile a pesar de que digamos la ley chilena en ese sentido era clara en cuanto a la extraterritorialidad que fijaba pero me parece que tiene que ver más con la aplicación de esta coalición de esta coalición entre las normas internas versus el convenio en su momento yo tengo una visión pragmática en cuanto a que probablemente este precedente busque fijar una línea a futuro o sea acá tenemos por un lado lo que sucedió bajo la norma que existió y por otro lado lo que existe hoy y hacia donde parece dirigida la materia pensaba mientras comentaba Vanina y coincido con lo que decía además pero si uno mira 10 años atrás lo que era esta misma materia donde en muchos casos digamos nuestra visión era bastante distinta y también la aplicación del derecho era muy distinta en cuanto a utilización de entidades intermediarias o holdings y ese tipo de situaciones hoy me parece que la corte en alguna medida va a estar influenciada por lo que está pasando a nivel global porque sería difícil entender una sentencia definitiva donde no se tengan en cuenta todos estos estándares y parámetros de alguna manera limitantes y respondiendo a lo que decía Maxi me parece que si bien tienen argumentos para ir y a mí el dictamen de la procuración me pareció muy técnico y muy bueno en cuanto a la norma digamos concreta pero por otro lado estamos hablando de un inversor local estamos hablando de capitales argentinos y la utilización de una plataforma chilena para no estamos hablando de capitales digamos extranjeros inversiones en Argentina y me parece que de alguna manera se puede llegar a ver una sentencia que busque fijar limitaciones a la planificación fiscal que es lo que se está viendo también en otros lugares para terminar la Corte Suprema de la India es la Corte Suprema más sincera que conozco porque dice lo que piensa y en el contexto de un caso muy parecido al caso Molinos en donde la empresa intermedia no estaba en Chile sino que estaba en Mauricio perdón mi acento de la India no es muy bueno pero voy a darlo mejor así la Corte Suprema de la India dijo textualmente Tax-free shopping is unnecessary even in a developing country developing world como diciendo el tax-free shopping es un mal necesario en el mundo de desarrollo por temor a que las inversiones se vayan a un país con el que Argentina compite este tema de la competencia entre países por atraer capitales es muy fuerte y hoy justamente en Argentina la necesidad imperiosa de dólares va a originar medidas del presidente Fernández con ese fin tan desesperante es que la necesidad de dólares que eso tiene impacto a la hora de interpretar un marco regulatorio tan impreciso como es tax-free-to-law así que reunámonos de nuevo cuando tengamos la sentencia y veamos qué predicción fuera correcta hay una pregunta más dice Sebastián Santiago perdón si me permito entiendo que hay también un fallo de la Corte Suprema que podría declarar inconstitucional la utilización del sexto método puesto que la reforma tributaria limitó su utilización a operaciones entre empresas vinculadas indistintamente de que exista o no sustancia económica si no me equivoco es una causa que involucra Vicentín Zahid pero no podría presidir más y bueno y coincide con Eduardo los países cuidan a sus contribuyentes así como las empresas cuidan a sus clientes No sé Vanina ¿Querés contestar esta pregunta? Sí a ver conozco esos precedentes creo que hay varios en esa instancia también digamos son creo que tienen incluso dictamen de la procuración por lo menos dos años que están y han recorrido algunas vocalías también digamos a la espera supongo de que se va a resolver ahí el planteo es distinto incluso digamos ha habido una reforma de por medio y como decíamos hoy al inicio se ha modificado el criterio y se ha permitido hoy con la reforma la posibilidad de exclusión del sexto método en algunos casos cambió fundamentalmente con la OCDE y luego del plan BEPS esta aplicación pero digamos es un poco también incierto cómo va a resolver el planteo igualmente es totalmente distinto a Molina no pasa por otro lado esta causa si creo Santiago que no era un tema de que se pareciera era otra pregunta totalmente diferente Eduardo Joaquín está silenciado Eduardo Joaquín ¿querés agregar algo a lo dicho por Vanina? No no tengo mucho para agregar honestamente no tuve involucramiento ni participación en estos precedentes así que no podría opinar bien si la pregunta es ¿cuán probable es que la Corte declare inconstitucional el sexto método? yo diría que la probabilidad debe ser tendiente a cero en el sentido que es poco probable que la Corte tome el camino un camino maximalista de destruir una regulación anti-ilusión fiscal desde que Rosencrantz se sumó a la Corte él está haciendo algo que me parece que está llegando a sus colegas algo que llama minimalismo en el sentido de que la intervención judicial sea la mínima e indispensable para resolver el caso en cuestión entonces eso es incompatible con declarar inconstitucional el sexto método para todos los casos así que si la pregunta está referida en cuán probable es que la Corte declare inconstitucional el sexto método debería virtualmente cero ese es mi pronóstico otra vez veámonos en 10 años y veamos si está cierto hay alguna pregunta más que quieran hacer bueno parece parece que no si es así se da por concluida la charla muchísimas gracias Eduardo Joaquín y Vanina por esta presentación tan interesante tan completa tan provocadora en algunos casos y bueno también a ustedes a los participantes presentes les agradezco que estén aquí las preguntas que han hecho realmente ha sido un cierre de este ciclo cierre provisorio porque como dije al comienzo probablemente haya nuevos tópicos candentes en esta Argentina tan cambiante pero en cualquier caso gracias a todos gracias Eduardo Vanina y Joaquín gracias a los presentes y como siempre los esperamos en las próximas conferencias Max Emiliano querría agradecer muchísimo esta oportunidad que has creado y bueno les mando un abrazo a todos 20 minutos antes de que suene el campanario de la Catedral de San Pablo que está a 100 metros de donde vivo un abrazo grande saludos a todos y muchísimas gracias 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 Eduardo hasta luego